Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que es un placer para mí también poder hablar con vosotros a estas distancias, que aún sea posible y que podamos conversar sobre el nuevo. Pero sin duda, porque es que la música, si algo tiene ese gran atributo de romper cualquier frontera y has llegado a todo este planeta con tu trabajo. Y quiero remitirme a eso justamente, Álvaro, porque creo que tienes una descripción muy particular de la música y quiero que me cuentes qué ha hecho la música por ti. Pues, mira, la música ha hecho muchísimas cosas por mí. La música, sobre todo, ha conectado a gente, o sea, ha unido a mucha gente de diferentes culturas. Yo cuando era pequeño viví en Japón, tuve la suerte de estar ahí y yo tenía 10 años. Y me acuerdo que en un colegio como el alemán, o sea, cualquier colegio internacional en un país fuera del origen, pues hay mucha flutuación de niños, ¿no? O sea, muchos niños vienen, cinco niños nuevos se apuntan un año, al año que viene se van 10 y te quedas como, ok, mis mejores amigos ya no están, ¿no? Entonces, como todo el mundo tiene que reconectar con la gente y a esa edad es más complicado. Entonces, la música siempre fue esa conexión con esa gente y como que unía muchas culturas sin fronteras, como has dicho tú antes, ¿no? Al final, yo intento también con mi música dar alegría y poder, pues, dar la capacidad de enamorarse de las cosas pequeñas también. Sobre todo, pues, con más culturas y ser curioso, ¿no? Al final, la música me ha dado mucho, me ha dado mi personalidad al final también. Eres un nómada y como por ahí estuve indagando, tengo entendido que hablas seis idiomas. Si ya la vida es pesada en un idioma, no me quiero imaginar pensar la música en seis idiomas. ¿Cómo te conectas más y cuándo? ¿En qué idiomas te conectas mejor para componer y para inspirarte? No, yo en castellano, o sea, español es mi idioma, o sea, materno, siempre he crecido con el español. Y es verdad que siempre también tuve el alemán, que el alemán siempre me estaba ahí como liando la cabeza mientras intentaba hablar castellano. Pero sí, al final, es que el problema es que lo complicado es mantener los idiomas, ¿no? O sea, es igual de complicado que aprender un idioma casi, porque si estás mucho tiempo hablando castellano, pues al final te vas a semi-olvidar un poco del alemán y del italiano o del inglés. Tienes que como mantenerlo también, ¿no? Entonces es importante pues hablarlo o ver series o lo que sea, y eso es algo muy interesante. Pero los idiomas es muy importante, al final son una parte de nosotros, es comunicación, igual que lo es la música. Entonces por eso para mí la música también es otro idioma que hablo y que sí que es más fácil de entender en diferentes países también. Tengo una pregunta específica sobre un tema específico que es magia, porque el video me impactó muchísimo ver cómo crece de manera mágica esa cantidad de plantas alrededor tuyo, toda esa coreografía, todo eso que se ve cuidado al detalle, tus atuendos, todo, cómo pudiéramos describir esa magia que ha tenido tu carrera de manera maratónica, porque si hay trabajo detrás, nos estás contando que desde los 10 años estás en el proceso de la música, pero de 2015 a 2019 esto fue vertiginoso, hablamos de unas cifras que quisieran muchísimas personas ya consagradas en esta industria tener, y cómo la llevas y cómo esa magia ha ocurrido con tu carrera, Álvaro, ¿a qué se lo acreditas tú? Pues a toda la gente que ha creído en mí y ha podido conectar con mi música. Al final, yo de hecho al principio no entendía muy bien cómo es que de repente el éxito fue tan rápido, porque yo, como bien has dicho antes, llevaba haciendo música mucho tiempo y sé lo duro que es ir a conciertos, te vas a ir con el coche de tus padres medio roto a los conciertos de sala en sala intentando tocar, donde no hay técnico de sonido, donde tú tienes como que hacértelo todo y vas aprendiendo, suenas con un sonido de mierda, con perdón, y acabas como, ¿sabes?, tocando y haciendo lo mejor, a que de repente con una canción solo cambie todo, ¿no? Por de repente cambiar de idioma, yo antes cantaba en inglés, de repente saco una canción en castellano y como has dicho tú, ¿no? Es una especie de montaña rusa que empieza a subir y nada, y la caída es muy larga, ¿no? Es como, es increíble. Entonces, para mí eso ha sido, siempre he estado lleno de mucha gratitud, al final, como era complicado entender de dónde venía el éxito, pues siempre he sido muy agradecido con lo que ha venido y se lo dedico a toda la gente que ha estado ahí desde el momento uno. O sea, desde el primer país fue Italia, de hecho, que empezó a escuchar mi música y a partir de ahí pues empezó a expandir y nada, hasta, mira, hasta donde estamos ahora hablando. O sea, que una pasada, ¿no? Álvaro, y además es que has tenido la dicha y la fortuna también de contar con titanes de la música para dar espaldarazos a tu carrera como Jennifer López. Cuando uno trabaja con una de estas figuras que no solamente es consagrada por su calidad profesional en la música, sino actoral, por su carisma, por todo lo que ella genera en su público, es casi que entrar con el pie derecho al continente americano porque es una mujer que después de su interpretación de Selena Gomez se consagró como esa gran figura y ahí está una mujer gigante. Cuando tú pegas tu nombre a ese nombre, yo creo que tú tuviste que sentir algo muy especial, pero tu carrera también se estremeció. ¿Cómo lo viviste tú, desde lo personal? Bueno, pues mira, yo estaba... Yo no entendía nada. Yo ya no entendía qué estaba pasando. O sea, yo ya tenía una canción que de repente era número uno en Italia, que para mí ya era una locura y estaba en una nube. Fuimos a Italia a tocar un festival y me acuerdo que de repente la primera vez que 20.000 personas cantaban mi canción, que yo antes de salir del escenario estaba cagado y no entendía de qué iba a pasar. Y con miedo subí pensando a ver si alguien se la sabe y de repente no tenía ni qué cantar yo. Y yo con esa sensación, eso te lo explico para que entiendas un poco mi momento, ¿no? Y yo estaba así, intentando asimilar todo lo que estaba pasando. Gente me empezaba a reconocer por las calles. Eso era muy extraño también. Y de repente, pues, como en julio o así, en mitad de todo eso, como piensas, bueno, ya estamos aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a poder...? Y de repente llama a J-Lo y su equipo. Entonces, claro, yo ya estaba aquí. Yo no sabía, o sea, yo estaba en el techo. Y de repente dices, bueno, ¿no? Jennifer López, vamos a subir un poco más, ¿no? Y eso fue, para mí, un momento que mi management no me lo quiso decir porque no sabían cómo iba a reaccionar yo. Se pensaban que igual yo iba, yo qué sé, a estallar o a ser un creído o yo qué sé. No sabían qué iba a pasar. Y me acuerdo que yo fui bastante calmado con toda la situación porque pensé, vale, es Jennifer López, pero tú, Álvaro, acabas de sacar una canción. No es normal que pasen estas cosas. Entonces, vamos a mantener los pies en la tierra y no voy a decirle nada a mi familia. Entonces, no dije nada a nadie porque decía, seguramente luego al final dice que no, porque no puede o no sé qué. Y entonces, no quiero darle el caramelo a la gente y que luego, ¿sabes? Y entonces me guardé ese secreto un poco para mí hasta el momento que me desmanté un día por la mañana, que estaba en Berlín, en mi piso ahí compartido. Y me acuerdo que recibí un email y era el bounce de la canción con las voces de Jennifer López, con el primer take. Y lo abrí y de repente la escucho y digo, no me lo puedo creer. Qué manera de despertar más surrealista. Y entonces, en ese momento, fíjate cómo pensaba yo, que era tan precavido siempre, que pensé, bueno, aún así, si no lo logra la canción y la gente no la escucha, la tengo en mi móvil y tengo en mi móvil una canción que es con Jennifer López, ¿sabes? Sería como mi preciado regalo, como mi tesoro más preciado al final. Y en ese momento, se lo pasé a mi familia y le pasé la parte donde yo canto del ¿Qué pasa a J-Lo? y le pasé esa parte a mi familia. Entonces, ya como que dijeron, no me lo puedo creer, ¿qué coño está pasando? Y vamos a dar un salto en el tiempo porque hoy está frente a un álbum ya, un proyecto que, además, tengo entendido que te divirtió mucho porque no solamente estuviste componiendo, sino también en la producción, mirando todo al detalle, gracias también, en cierta parte, a una pandemia que ha afectado a la humanidad entera, pero que a ti también te suministró el tiempo para reencontrarte y musicalmente explorar cosas nuevas. ¿Cómo estás parado hoy frente a este proyecto? Mira, ¿sabes qué? Me hace mucha ilusión por fin decir esto porque, bueno, tú estás en Colombia, ¿verdad? ¿O no? Estoy en Bogotá, Colombia, en este momento, sí. Pues yo compré una gaita colombiana en Bogotá y hay una canción que se llama Hawái que está dentro del álbum, no sé qué número de canciones ahora, pero la canción Hawái empieza con una flauta y es la gaita colombiana porque yo me compré una gaita en Colombia y me la llevé de vuelta a Europa porque siempre intento llevarme instrumentos de sitios, sobre todo en Latinoamérica, porque tenéis un montón de instrumentos autóctonos, buenísimos, con un sonido muy bonito. Y me lo llevé a Berlín y al final estaba en Madrid en casa, en mi estudio, y dije, va, hoy voy a hacer una canción con esta flauta. Y me puse a tocar la gaita y la parte instrumental es la gaita colombiana y entonces la estoy, o sea, que sepas que estoy diciéndole a todo el mundo en Alemania, en Italia, en España que escuchen la canción porque suena una gaita colombiana. O sea, que la gente está sabiendo mucho de esos instrumentos colombianos ahora mismo y eso me hace mucha ilusión poder finalmente usarlo porque me parece... A nosotros mucho más. Me toca agradecerte. Tengo que parar para decirte gracias porque sin duda este país ha venido transformándose a través de los años con muchas dificultades cambiando estereotipos de imagen y que tú nos honres con esa gaita por allá en el mundo y sobre todo que te haya inspirado para nosotros es de verdad un privilegio inmenso. 100%. Escúchala porque igual te suena el sonido. Pero eso sin duda y además ahorita estás en colaboración con dos monstruos también de este país que han estado detrás de grandes éxitos. Cali, el dandy. Háblanos de esta experiencia junto a este par. Pues increíble. O sea, bueno, ya tú sabes perfectamente quiénes son y al final Mauricio también ha estado ahora produciendo para un montón de gente. Empezó con... Bueno, cuando produjo despacito pues al final se ha quedado ahí en la estratosfera intentando mantener el nivel con todo lo que está haciendo porque son unos cracks a nivel de composición y de producción. O sea que es un gusto trabajar con gente tan profesional que te envía los tracks de audio tan limpios y tan bonitos y tan perfectos para usar. Así que la verdad que ha sido un placer poder compartir esta canción con ellos porque solo así tiene sentido la canción de mañana. Para mí, yo solo mañana no hubiese tenido tanto sentido y con ellos finalmente la pieza del puzzle se cerró. Álvaro, cuando uno escucha tu música entiende que hay inmensidad de influencias y me quiero remitir a eso porque si empezaste a los 10 años yo quiero que me cuentes así quienes han inspirado tu carrera. ¿Cuáles son esos artistas o qué ritmos del mundo? Porque a veces no tienen que tener nombre propio sino ciertos ritmos del mundo. ¿Qué ha inspirado tu carrera? ¿Con qué ha ido alimentando eso que hoy eres? Bueno, pues un montón de cosas. O sea, musicalmente yo he escuchado mucho Juanes también y Shakira. O sea, de hecho Colombia siempre ha sido parte de mi inspiración. Incluso, bueno, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Elton John, Phil Collins, he escuchado John Mayer también mucho. O sea, que al final es como un mix bastante amplio de todo lo que he ido escuchando. Pero aparte de las influencias musicales también he tenido muchas influencias culturales, ¿no? Que al final pues habiendo estado en Tokio de pequeño luego habiendo vuelto a Barcelona ahora estoy viviendo entre Berlín y Barcelona pues como que siempre me ha dado mucha curiosidad, ¿no? A mí me gusta ser una persona bueno, me defino como una persona curiosa que le gusta investigar, ¿no? Por eso me compré la galleta colombiana porque si no entonces dices bueno, ¿y para qué? Mucha gente me decía ¿para qué te compras estos instrumentos ahí? Pues yo qué sé un día igual los uso, ¿no? Y entonces llega el día, ¿no? Y cuando llega el día pues te sientes completo, ¿no? Como que y al final esas experiencias personales que he tenido junto a mi familia pues también me hacen no sé hacer música con el corazón y hacerlo porque 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 me siento muy afortunado de poder tener esto como trabajo, ¿no? Y es algo que siempre me ha acompañado incluso como terapia el piano siempre ha sido una especie de terapia para mí incluso en momentos difíciles me pongo a tocar el piano ahí cuando tengo un poco de estrés me pongo a tocar el piano y ya está y o sea que siempre la música siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado en mi vida ¿Cómo podríamos definir tu relación con la música con respecto a la vida cotidiana? Porque entiendo que cada una de tus canciones va a narrar a partir de una trama de tu cotidianidad ¿Cómo podríamos definir ese trabajo a partir de allí? Que me imagino que tiene que ser también un poco fuerte porque cada que estás componiendo un tema debes revivir emociones que quizás te hicieron sufrir otras que te llenaron de mucha alegría pero siempre tratando obviamente de enfocarte de manera positiva Sí al final es verdad que muchas veces intentas procesar muchas experiencias pues con la música y es como un diario tú lo escribes a veces que incluso una canción te viene muy rápido y otras veces que te cuesta de hecho a mí me cuesta escribir cuando estoy sufriendo mucho me cuesta escribir una canción porque siento demasiadas cosas entonces no sé canalizar bien qué es lo que estoy sintiendo hay demasiado caos en la cabeza es cuando tengo un poco más de distancia y de perspectiva cuando puedo acercarme hacia la canción de una manera un poco más estructurada también y con un poco más de sentido para una canción que si no sería un lío entonces para mí es verdad que primero cuando escucho una canción me recuerda a ese momento me recuerda cuando la escribí me recuerda a la experiencia que tuve de la letra que he escrito y me recuerda a ese momento en cuando también incluso la grabé igual con más gente por ejemplo la canción de Jala que baile la grabé con mi hermana también ella vino a visitarme a Berlín y hizo home office desde casa y se vino al estudio después y le dije vente al estudio que tengo un par de canciones que te voy a enseñar y quiero que cantes en algunas de ellas porque ella canta muy bien y me acuerdo que en esa canción de Jala que baile le dije mira esta melodía la hice ayer pero aún no tuve tiempo de grabarla porque era muy tarde entonces solo la grabé para acordarme de la melodía y al día siguiente vino ella conmigo y le dijo grábala y la grabó ella y se ha quedado con su voz entonces como que la magia a veces de cómo evolucionan las canciones y qué camino a dónde te llevan a veces es sorprendente muchas veces empiezas con una canción pensando quiero hacer una canción así o empiezo con esto va a ser más o menos allá pero luego el camino de la canción muchas veces te guía a ti en vez de tú guiar la canción que eso también es muy interesante eso sin duda Álvaro y me tocas el tema de tu familia me parece bien valioso porque es para ti clave en tu vida y lo demuestras a través de cada una de las entrevistas que he tenido el privilegio de ver cómo mantiene uno la familia en esa maratón de viajes en la que te mantienes cómo hace uno para mantener esa relación y cultivarla claro es complicado obviamente pues yo creo que sigue siendo un poco complicado entender la situación o sea hay mucha gente que habla de Álvaro Soler incluso en Barcelona en mi ciudad natal entonces pues mis padres pues como que hay días que lo llevan mejor y otros que no también pero porque simplemente es extraño porque para ellos yo soy Álvaro y para mis amigos también todo el mundo solo que para la gente como que de repente ha cambiado la percepción de verme a mí y eso a veces es complicado no te lo niego y por eso intento llevármelos a veces de viaje incluso conmigo cuando tengo alguna promo o tengo alguna show de televisión una actuación en algún país me los llevo conmigo para que vean qué es lo que pasa porque si tú solo ves la televisión todo parece muy glamuroso y muy bonito y como la tele que bien pero cuando tú vienes conmigo en el backstage piensas ah vale estamos esperando todo el día vale ok ah bueno tampoco o sea aquí tampoco es tan como tan glamuroso como te pensabas sabes al final es como que que bueno eso es muy interesante también y está bien verlo para que veas para que ellos también vean la relación que yo tengo con esa popularidad o el éxito o eso porque eso también cambia depende de cada persona pero para mí es importante llevármelos me llevo a mis amigos me llevo a mi familia mis abuelos todos han venido a algún concierto todos han venido a algunas entrevistas para que vean cómo es porque es importante que lo entiendan para que conozcan que también hay mucho trabajo detrás de todos esos matices eso sobre todo exactamente Álvaro gracias por este espacio bienvenido siempre a este continente y pues esperemos que la pandemia sea del todo para poderte tener aquí en vivo y en directo muchas gracias espero que sí también porque ya es hora ya es hora de volver